LITERATURA INFANTIL Argentina, de la mano del Instituto Ramón Llull, del Ayuntamiento de Barcelona, con la idea de ir a la Feria de Buenos Aires, pero también de conocer a un montón de gente, de propuestas y de facilitar los intercambios y crear todos los puentes que podamos crear. Y en nada estaremos con vosotros y con muchas ganas. Sí. Gracias.